Soy rescatista. ¿Cómo me hago rescatista? Fue a través de mi bisabuelo Teodoro Betancourt. Él me dio a conocer el rescate de minas. También sé un poco de primeros auxilios. Un rescatista tiene que estar preparado para todo eso. Yo iba a trabajar en un laboratorio en el cual se hacían medicamentos para los animales. En esa empresa, yo al conocer cómo estaba la situación acá en la Ciudad de México, me dieron dos opciones. La primera, que me quedara a trabajar mi tiempo. Y la segunda, que si me iba ya no regresaba. Yo no lo tuve que pensar, yo vine hacia donde lo necesitaba. En esos momentos, yo atiendo lo que se puede hacer. Sacamos personas, sacamos una vida intacta, bueno, una persona intacta, pero sin vida. Estoy dos días allí, elaborando. Y al siguiente día, voy a Álvaro Obregón. La situación en Álvaro Obregón fue una pesadilla. Para mí no es algo bueno decirlo, pero saqué siete cuerpos. Siete cuerpos que cambiaron mi vida. ¿Qué fue lo que cambió mi vida? Una familia que se acercó conmigo y me pidió que rescatara a su familia. Estuve tres días seguidos sin dormir. Lo único que me mantenía fresco era el saber que podía sacar a alguien con vida. Saqué a la chica y no la saqué con vida. Le pido disculpas a esa familia que le dio a mí. Yo di todo. ¿Cómo he sobrevivido después de un mes? De todo. He reciclado lata, he vendido lata, he sido volantero, he sido cerillito. Y ahorita estoy con una asociación civil que se llama Reacción 8.2. En la cual andamos viendo e implementando los hogares que se van a hacer a las personas dañadas. Estamos tratando de ver un patrocinio con alguna empresa u otra asociación civil para formar un elenco de ciudadanos voluntarios que sean rescatistas. Aquí lo que necesitamos es equipo, rodilleras, guantes. Todo eso lo pedimos no para dejarlo estancado y que le salga polvo, sino para tenerlo en el momento menos esperado. Y aquí no va a haber paga. Aquí todo lo que vas a hacer es de corazón. Y el quedar bien contigo y el hacer todo por algo. Me quedé sin nada, pero tengo un alivio aquí adentro, que es lo que compensa todo.